Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz Reflexiones diarias del Evangelio Aquí iniciamos Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día Hoy es martes de la segunda semana de cuaresma Martes de la segunda semana de cuaresma Y la primera lectura de hoy viene del profeta Isaías capítulo 1 versículos 10 y 16 al 20 Oigan la palabra del Señor príncipes de Sodoma Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra Lávense y purifíquense Aparten de mi vista sus malas acciones Dejen de hacer el mal Aprendan a hacer el bien Busquen la justicia y auxilien al oprimido Defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda Vengan pues Y discutamos Dice el Señor Aunque Sus pecados sean rojos como la sangre Quedarán blancos como la nieve Aunque sean Encendidos como la púrpura Vendrán a ser como Blanca lana Si son ustedes Dóciles y obedecen Comerán los frutos de la tierra Pero si obstinan en la rebeldía La espada los devorará Palabra de Dios El salmo responsorial es el salmo 49 Y el responsorio es Muéstranos Señor el camino de la salvación Muéstranos Señor el camino de la salvación No voy a reclamarte sacrificios Dice el Señor Pues siempre están ante mí tus holocaustos Pero ya no aceptaré un becerro de tu casa Ni cabritos de tus rebaños ¿Por qué citas mis preceptos Y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia Y echas en saco roto mis mandatos ¿Tú haces esto Y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? No Yo te reprenderé Y te echaré en cara tus pecados Quien las gracias me da Ese me honra Y yo salvaré al que cumple mi voluntad Muéstranos Señor el camino de la salvación El evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 23 versículos 1 al 12 En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos Hagan pues todo lo que les digan Pero no imiten sus obras Porque dicen una cosa y hacen otra Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar Y los echan sobre las espaldas de los hombres Pero ellos Ni con el dedo los quieren mover Todo lo hacen para que los vea la gente Ensanchan sus filacterías Y las franjas del manto Les agrada Ocupar los primeros lugares en los banquetes Y los asientos de honor en las sinagogas Les gusta que los saluden en las plazas Y que la gente los llame maestros Ustedes en cambio No dejen que los llamen maestros Porque no tienen más que un maestro Y todos ustedes son hermanos A ningún hombre sobre la tierra Lo llamen padre Porque el padre de ustedes Es solo el padre celestial No se dejen llamar guías Porque el guía de ustedes es solamente Cristo Que el mayor entre ustedes sea su servidor Porque el que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Palabra del Señor Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión De las lecturas de hoy Hemos dado comienzo a la segunda semana De la temporada de cuaresma Y el llamado constante durante esta temporada Es a la conversión Y en las lecturas de hoy Se enfoca en un tema Yo creo que todos conocemos Es la hipocresía De decir una cosa y hacer lo contrario De manifestar cierta apariencia exteriormente Pero por dentro Vivimos otra realidad muy diferente A lo que aparentamos Así que estas lecturas de hoy Tanto la primera como el evangelio Nos llaman Nos llaman a identificar Que hay de falso en nosotros Que hay de nuestras apariencias Y comportamiento Que no reflejan nuestra vida interior Y no simplemente es para descubrir Esta descontinuidad Este contraste entre lo de fuera y lo de adentro Sino que el llamado es A la conversión A que haya una consistencia de vida en nosotros Dice la primera lectura Oigan la palabra del Señor Príncipes de Sodoma Escucha la enseñanza de nuestro Dios Pueblo de Gomorra Es obvio que aquí Isaías No está hablando acerca de los Residentes de Sodoma y Gomorra Aquí Sodoma y Gomorra Son utilizados como Símbolos de lo peor De una nación De un pueblo Y así Cuando Isaías Utiliza estos Estos símbolos De perversidad Estos símbolos De un pueblo Rebelde Un pueblo que rechaza El llamado A la vida que Dios Le ha dado Pues aquí se lo aplica A Israel Particularmente A los líderes De Israel Particularmente Aquellos Que han sido llamados Escogidos para ser líderes Para ser guías Para servir De protección Al pueblo A quien Dios Los ha puesto Para servir Dice Lávense Y purifíquense Es obvio que aquí Isaías No se está refiriendo Simplemente a una Purificación ritual Como es muy común Entre la comunidad judía Por ejemplo Cuando vienen de fuera Y entran a su hogar Pues hay ciertas Prácticas de purificación Que hacen Para Expresar Expresar Que Antes de entrar Al hogar Lugar santo Lugar sagrado Pues Se purifican Se lavan las manos Y algunos Hasta los pies Como símbolo De dejar fuera Lo del mundo Para entrar Ahora Al lugar sagrado Del hogar Y esto De lávense Y purifíquense No simplemente Se refiere A estas prácticas De purificación Sino que aquí Isaías Está llamando Al pueblo De Israel A una purificación Interna Que se enfoca En identificar La hipocresía Entre ellos La hipocresía Entre nosotros O sea De dejar Al descubierto El contraste Entre lo que Expresamos Exteriormente Y lo que Vivimos Interiormente Dice Aparten De mi De mi vista Sus malas Acciones Dejen De hacer El mal Aprendan A hacer El bien Busquen La justicia Auxilien En lo oprimido Defiendan Los derechos Del huérfano Y la causa De la viuda Aquí ya Definitivamente Sabemos Que estas palabras De lávense Y purifíquense No hace referencia A rituales De purificación Sino A prácticas Concretas Que nuestras Expresiones Religiosas Manifiesten La dignidad De vida A la cual Somos llamados Por la alianza Y Notemos Esto es algo Que encontramos En los Profetas ¿No? El profeta Isaías No llama Al pueblo De Israel A llevar a cabo Más Sacrificios Más Ofrendas Más Ritubos No No les Pide Eso Sino Que les Pide Que Practiquen La justicia Dice Aparten De mi Vista Sus malas Acciones O sea Que nuestras Acciones Manifiesten El tipo El tipo De vida El tipo De Pueblo El tipo De persona Al cual Somos Llamados Por la Alianza Con Dios Dejen De hacer El mal Y Aprendan El bien Nuevamente No No menciona Tengan Más Ritos Tengan Más Sacrificios Sino Que Dejen De hacer El mal Aprendan A hacer El bien Si Hay una Descontinuidad Entre Lo que Decimos De que Dios Es justo De que Dios Es compasión Y nosotros Mimos No lo Practicamos Pues Que es Lo que Expresan Esas Palabras Que Decimos De Dios Si No Buscamos Imitarlo En su Justicia Y en su Compasión Y Misericordia Busquen La Justicia Auxilien Al Oprimido Y Ahora Aquí Isaías Enfoca En tres Grupos Que Son Que Son Identificados Como Grupos Vulnerables Dentro De la Sociedad El Oprimido Aquel Que No Tiene Nada Nadie Quien Lo Defienda En Otras Partes Encontramos A los Profetas Mencionando También A los Extranjeros A los Forasteros Que Se Encuentran Entre Ellos Que También Es Un Grupo Vulnerable Cuando Se Encuentra Lejos De Su Familia O De Su Clan Que No Tienen Para Que Los Defienda Para Que Los Protejan Aquí Menciona Al Oprimido Otro Grupo De Personas Que No Tienen Nada Quien Los Ampare Y A Estos A Los Más Vulnerables Es El Profeta Isaías Que Le Recuerda A Israel Que Tiene Que Defenderlo Que Tiene Que Protegerlo Y Después Menciona Otros Dos Grupos Que Ya Son Clásicos En La Profecía Del Antiguo Testamento Huérfanos Y Las Viudas El Huérfano Porque Si Un Huérfano O Una Huérfana Pues No Tiene A Sus Padres Que Los Protejan Que Los Defiendan Pues Fácilmente Pasarán A Ser Esclavos De Otros Y Las Viudas Si Una Viuda No Tiene A Un Esposo A Un Hijo Que Pueda Cuidar De Ella Que Pueda Defender Ella En La Sociedad Pues Igualmente Pueden Pasar A Ser Víctimas De Otros Que Se Aprovechen De Ellas Porque Una Persona Vulnerable De Esta Manera Pues Fácilmente Era Tomada Como Propiedad De Otros Así Que Oprimidos Huérfanos Y Viudas Y Que Es Lo Que Nos Dice Claramente El Profeta Isaías Que Seremos Juzgados Según Como Tratemos A Los Más Vulnerables Entre Nosotros En Los Tiempos Del Profeta Isaías Eran Los Oprimidos Eran Los Forasteros Eran Los Huérfanos Eran Las Viudas Ahora La Pregunta Para Nosotros Es La Siguiente ¿Cuáles Son Las Personas O Grupos De Personas Dentro De Nuestra Sociedad Que Prácticamente Pasan Invisibles Entre Nosotros Que Ya Casi Ni Los Vemos Porque Son Tan Comunes Que Ya Ni Nos Preocupamos Por Su Por Su Existencia Por Su Necesidades Por Su Situación Así Que La Pregunta Para Nosotros Desde Esta Lectura Del Profeta Isaías Es ¿Quiénes Son Para Nosotros Hoy En Día Los Forasteros Los Oprimidos Los Huérfanos Las Viudas Aún En Nuestro País Estados Unidos Pues Tenemos La Situación Del Emigrante Y Definitivamente Es Uno De Personas Con Situaciones De Adicción Que Fácilmente Si no Se Tienen Recursos Para Ayudarles En Esa Adicción Pues Viven En La Calle Y Tenemos La Triste Realidad Que Muchas Ciudades De Estados Unidos La Cantidad De Gente Que Vive En La Calle Ya Sea Porque No Pueden Pagar Una Renta Ya Sea Por Adicciones Ya Sea Por Problemas Psicológicos O Emocionales Y Que Cada Vez Crecen Crecen Más Este Número De Personas Que Viven En La Calle Y Así Como Estas Podemos Decir De Muchos Otros Aún Hoy En Día En Nuestro País Estados Unidos Por Más Liberal Que Pensemos Que Es Aún Hay Diferentes Rechazos A Ciertos Grupos Por Ejemplos Como Homosexuales De Vemos Con Este Reproche De que Dios Los ha Rechazado De que Dios No Acepta Ese Tipo De Vida Y Pensamos Que Solamente Es Una Opción De Ellos Cuando Sabemos Claramente Hoy en Día Que No Simplemente Es Una Opción Personal Es Algo Que Para Muchos De Ellos Pues Es Parte De Su Naturaleza No Cómo Vamos A Rechazar Algo Que Es Parte De La Naturaleza De Ellos No Podemos Decir Si Dios Así Los Hizo Entonces Cómo Vamos A Rechazar Algo Que Dios Mismo Ha Creado No Y Esto Como Dentro De La Iglesia Católica Aceptamos De Que Muchos Homosexuales Pues Nacen Con Esa Inclinación Hacia El Mismo Sexo No Y Si Vienen Con Esa Inclinación Desde Su Nacimiento Entonces Tenemos Que Esforzarnos A Ampliar Nuestro Concepto De Qué Significa Para Una Persona Ser Homosexual No Y Queramos O No Esto Nos Tiene Que Forzar No Tenemos Que Meter A X Persona En Un Molde Que No Es Para Ellos Es Como Decirle A Una Persona Heterosexual O Tiene Una Atracción Al Sexo Opuesto De Que Tiene Que Ser De Esta Manera Y Solamente Esta Manera Si La Atracción Te Dice Que No Solamente Eres Eso Pues Entonces Vamos 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 a A Moldes A Personas Donde No Encajan Y Es Lo Que Hacemos Regularmente Con Homosexuales Cuando Decimos Pues Tienen Que Ser Tienen Que Vivir X Vida Una Cierta Vida Tiene Que Ser Solamente Tiene Que Vivir Solteros No Y Yo Creo Que Como Iglesia No Estamos Siendo Muy Honesto Cuando Les Exigimos Esto Porque Exigirle Algo A Una Persona En Lo Cual No Es Una Vocación O No Es Un Deseo Personal Pues En Cierta Manera Es Hacerle Violencia Yo Creo Que Este Es Un Tema Que Aún Todavía No Hemos Resuelto Dentro De La Iglesia Y Por Tanto Es Uno De Estos Grupos Vulnerables En La Sociedad Que Aún Fácilmente Se Nos Hace Rechazarlos Definirlos Y Simplemente Decirles Tú Tienes Que Ser Esto Y Solamente Esto Para Que Yo Pueda Aceptarte Bueno Esos En Tornos En Términos Para Identificar Quienes Son Para Nosotros Estos Grupos Vulnerables Que Tenemos Que Revisitar Nuestras Actitudes Nuestras Formas De Relacionarnos Y También De Aceptarlos Después Continúa El Profeta Isaías Vengan Pues Y Discutamos Dice El Señor Aunque Sus Pecados Sean Rojos Como La Sangre Quedarán Blancos Como La Nieve Aquí Dios Por Medio Del Profeta Isaías Invita Al Pueblo Para Que Vengan Y Pongamos Las Cartas Claras Para Que Entendamos Quien Es Justo Y Injusto Y Nos Presenta Una Una Visión No Solamente De Justicia Sino De Compasión Porque Dice Dios Por Mido Del Profeta Isaías Aunque Tus Pecados Sean Rojos Como La Sangre Quedarás Blanco Como La Nieve Y Aquí Nos presenta Esta Imagen De Compasión Porque A veces Somos Los Más Duros En Juzgarnos A Nosotros Mismos Y Pensamos A veces Muy Orgullosamente Que Ni Siquiera Dios Puede Perdonarme Como Si Mis Pecados Fueran Más Grandes Que Dios Como Si Mis Pecados Fueran Tan Horribles Que Dios Tampoco Se Atreviera A Verme Y Eso Es Una Exageración Es Una Falsedad Y Lo Que Aquí Dios Por Mido Profeta Isaías Nos Dice Por Más Peor Que Tú Pienses Que Seas En Mí Hay Posibilidad En Mi Compasión En Mi Misericordia En Mi Amor En Mi Justicia Está La Posibilidad De Que Tú Puedas Ser Transformado Transformada Esto Es Lo Que Nos Dice Dios Por Medio Del Profeta Isaías Aunque Sean Encendidos Como Púrpura Tus Pecados Vendrán A Ser Como Blanca Lana Nuevamente Otro Ejemplo Por Más Sucios Por Más Terribles Por Más Tú Ponle Este La Designación Que Quieras Tú Darle A Lo Peor De En Ti Y Que Al Acercarte A Dios Dios Te Dice Por Más Mal O Peor O Un Monstruo Que Tú Pienses Que Tú Seas El Mía Hay Posibilidad En Mía Está La Posibilidad De Transformación De Ser Sanado De Ser Transformado Son Palabras Pues Que Deben De Consolarnos Y Que Deben Darnos La Confianza E Intimidad De Acercarnos A Dios Si Si son Si son Ustedes Dóciles Dice El Profeta Y Obedecen Cometerán Comerán Los frutos De la Tierra Pero Si Se Obstinan En La Rebeldía La Espada Los Devorará Y Aquí No Quiere decir Que Dios Mandará Violencia Estas Palabras De Que La Espada Los Devorará Es De Que El Refugiarnos En El Pecado El Rechazar La Luz E Irnos A La Oscuridad Del Pecado El Escoger La Rebeldía El Dar La Espalda A Dios Pues Es Muerte Es Alejarnos De Dios Es Rechazar Lo Que Dios Nos Ofrece Y Esto Esto Es Muerte Realmente Una Lectura Muy Apropiada Para Esta Temporada De Cuaresma Nuevamente El Llamado A La Conversión El Llamado A Regresar La Casa Del Padre Para Retomar Nuestra Dignidad Y Ante Todo Para Identificar La Hipocresía De Dejar De Pretender De Que Somos Lo Que No Somos De 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 Enfocarnos En La Apariencia Externa Cuando Nuestro Interior No Está Sano Cuando Nuestro Interior No Está Iluminado Y Esta Es Esta Es Da Durante La Temporada De Cuaresma Poner El Dedo Poner El Nombre Y Apeído Aquello Que Nos Separa De Dios Del Prójimo Y De Uno Mismo Pasemos Ahora Al Evangelio De Hoy Que Viene De Mateos Y También El Tema De Este Evangelio Es De La Hipocresía Aquí Jesús Empieza Hablando Con Palabras Fuertes En Contra De Fariseos Y Escribas Pero Lo Que Dice Este Evangelio De Mateo No Está Reservado Solamente Para Escribas Y Fariseos Lo Que Jesús Describe No Es Propio Solamente De Escribas Y Fariseos Es Propio De Toda Persona Que Tiene Cierto Liderazgo Y Que En vez De Utilizarlo Para El Servicio Lo Utiliza Para Su En Engrandecimiento Que Lo Utiliza Para Sus Propios Beneficios Que Lo Utiliza Para Simplemente Sacar Su Provecho Y No Necesariamente Ver Su Llamado Su Posición Al Servicio Del Pueblo Así Que Estas Críticas De Jesús En Este Evangelio Se A Toda Persona Que Tenga Cierta Responsabilidad Cierto Liderazgo Y Que Busque Engrandecerse Que Busque Aprovecharse Que Busque Sus Intereses Y No El Servicio Al Cual Dios Lo Ha Llamado Dice El Evangelio En Aquel Tiempo Jesús Dijo A Las Multitudes Y A Sus Disípulos En La Cátedra De Boisés Se Han Sentado Los Escribas Y Fariseos Aquí El Símbolo De La Cátedra Cátedra Es Una Silla La Silla De Autoridad Y Aquí El Evangelista Mateo Pues Pone a Moisés Sentado En Esa Cátedra Que Símbolo De Autoridad Que Representa La Ley Mosaica De Aquí Viene La Palabra Catedral Muy Común Entre Nosotros Porque Dentro De La Iglesia Que Es La Iglesia Del Obispo Local Está La Cátedra La Silla Que Representa La Autoridad La Autoridad Del Obispo Local En En Cátedra De Moisés Se Han Sentado Los Escribas Y Fariseos Hagan Pues Todo Lo Que Les Digan Pero No Imiten Sus Obras Porque Dicen Una Cosa Y Hacen Otra Aquí Jesús No Está Criticando Necesariamente Las Enseñanzas De Los Escribas Y Fariseos No Está Rechazando La Ley Mosaica Aunque En Otras Partes De Los Evangelios Hay Cierta Crítica En La Interpretación De Esas Leyes De Esos Mandamientos Pero Aquí En Este Evangelio Podemos Decir Que Jesús Claramente No Está Rechazando Ni La Autoridad Ni Las Enseñanzas Tanto Los Escribas Y Fariseos Lo Que Si Critica Es La Hipocresía De Lo Que Enseñan Y De Lo Que Practican De Que Hay Una Inconsistencia En Ellos De Que Proclaman Una Cosa Enseñan Una Cosa Y Viven Todo Lo Contrario Y Esta Será Una Crítica Constante De Jesús En Los Evangelios Y Que Por Tanto Esto Debe De Ser Una Crítica También A Nosotros Cuando Hay Una Inconsistencia En Lo Que Decimos En Lo Que En Lo Que Proclamamos Y Lo Que Vivimos Y Esto Se Puede A Cualquier Persona Tiene Responsabilidad O Título De O Responsabilidad De Autoridad Ya Sea Civil Ya Sea Religiosa Aún Si Tú Eres Un Papá O Una Mamá Tienes Esa Esa Responsabilidad De Liderazgo De Proteger De Guiar De Cuidar De Tus Hijos Y Si Esa Responsabilidad Es Mal Usada Para Tu Beneficio Y No Para El Bien De La Familia Pues Ahí También Encajan Estas Críticas Cuando Hay Una Descontinuidad Una Inconsistencia En Lo Que Decimos En Lo Que Enseñamos Y Lo Que Vivimos Pues Ahí Está La Hipocresía Y Particularmente En La Familia A Los Hijos Por Más Pequeños Que Sean Nos Agañar Nos Agarran En Nuestras Inconsistencias En Nuestras Hipocresías Constantemente Por Más Que Tratemos De Esconderlas Y Aunque Los Niños No Papá Esto No Encaja Esto Aquí Hay Falsedad No Cuando Consistentemente Les Enseñamos Por Medio De Nuestro Comportamiento Estas Inconsistencias Estas Hipocresías Pues Es Lo Que Los Va Les Va Compenetrando Y A Últimas Porque Nos Hemos De Sorprender Si Ya Cuando Lleguen A Cierta Edad Nos Los Echan En Cara Cuando Es El Ejemplo Que Les Hemos Dado De Inconsistencia Falsedad Hipocresía Así Que A Los Niños No Los Vamos A Engañar Aunque No Nos Digan Con Palabras Lo Ven Todo Lo Ven Todo Por Eso La Necesidad De Transparencia La Necesidad De Consistencia La Necesidad De Que Lo Que Expresamos Exteriormente Lo Que Decimos Y Exteriormente Lo Que Enseñamos Pues Sea Aparte También De Nuestra Integridad De Vida Dice Jesús Así Que No Imiten A Los Fariseos Hagan Lo Que Les Digan Pero No Lo Que Ellos Hacen Hacen Fardos Muy Pesados Y Difíciles De Llevar Y Los Echan Sobre Las Espaldas De Los Hombres Pero Ellos Ni Con El Dedo Los Quieren Mover Si Aquí La Crítica De Jesús De Que Crean Obligaciones O Prácticas Que Muy Duras Que Ni Ellos Mismos Practican Y Repito Esto Encaja A Todo Líder A Toda Persona Que Tiene Cierta Responsabilidad Con Otros Todos Lo Hacen Para Que Los Vea La Gente Aquí Se Enfoca En Las Prácticas Externas Devocionales De Los Fariseos Y Escribas Y Repito Esto No Es Propio Solamente De Fariseos Y Escribas También Lo En Nuestra Iglesia Católica Dice Todo Lo Hacen Para Que Los Vea La Gente Ensanchan Las Filacterías Y Las Franjas Del Manto Que Son Las Filacterías Eran Unas Cajas Unas Cajas De Cuero Que Se Ataban En El Brazo Izquierdo Y En La Frente Dentro De Del De Estas Cajitas Ponían Pergaminos Con Citas Bíblicas Y El Símbolo Es De Que De Tener Siempre Constante Siempre Cerca De La Mente Y Del Corazón Por El Brazo Izquierdo La Palabra Del Señor Así Que Son Las Filacterías Son Esas Cajitas De Cuero Dentro Del Cual Ponían Pergaminos Con Citas Bíblicas Y Las Franjas Las Franjas Eran Decoraciones En Las Puntas De Los Mantos Que Llevan Los Los Hombres Judíos Aún Hoy En Día Y La Crítica Es De Que A Veces Estas Filacterías Las Hacían Cada Vez Más Grandes Para Que Fueran Vistas Mejor Por Otros Y Así De 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 La Gente Dijera Uy Que Persona Más Devota Mira Que Tan Grande Es La Caja Así Será El Pergamino De La Sagrada Escritura Que Va Dentro No O De Las Franjas En Las Cuatro Puntas Del Manto Que Llevan Los Hombres Judíos Pues Cada Vez Hacían Más Largas Las Franjas Representan El Llamado A Ser Fiel A La Ley El Llamado A Cumplir Los Mandamientos Así Que Son Símbolos De De Devoción Que Cuando Más Exagera El Tamaño Tanto Las Franjas Que Van Colgando Del Manto O De Las Filacterías Las Cajas Que Se Ponen En El Brazo Y O En La Frente Pues Mientras Más Grandes Pues Más Devoción Supuestamente Y Más Adulación Por Parte De La Gente Que Los Veía Si Les Agrada Ocupar Los Primeros Lugares En Los Banquetes Y Los Asientos Y Todo Esto Jesús Lo Menciona Para Decir No Sean Como Ellos No Busquen Simplemente El Halago De Otros Busquen El Halago De Dios Busquen La Integridad De Vida Y No Simplemente El Halago De La Día A Muchos Católicos Nos Causa Cierta Dificultad Pero Hay Que Entenderlas En Su Contexto Dice Jesús Ustedes En Cambio No Dejen Que Los Llamen Maestros Aquí Jesús Está Utilizando Tres Títulos Que Eran Común De Los Escribas Uno De Ellos Es Maestro Padre Y El Último Es Guía Y Que Por Tanto No Busquen Vestirse O Dar Importancia A Títulos Puesto Que Todos Somos Hermanos Y Hermanas Tenemos Un Solo Padre Un Solo Maestro Un Solo Guía Que Es Dios Que Es Cristo Y Es Interesante Como En Iglesia Católica A veces Le damos Vuelta Sacamos Vuelta A Estas Palabras Y Le damos Una Interpretación Pues Muy Estricta Para Seguir Utilizando Ciertos Títulos Y Revestirnos Con Estos Títulos Honoríficos El Propósito De Esta Enseñanza Es De Que Si Tú Vas A Llevar Un Título Pues Llévalo Con Dignidad Porque Ante Todo El Llamado Que Dios Nos Da Es El Llamado Al Servicio Y Esto Es Lo Para Servir A La Comunidad Para Servir Al Prójimo Y Cuando Se Malusa Cuando Se Abusa De Este Título Pues Entonces No Somos Dignos De Llevar Ese Título Por Eso Jesús Dice No Sean Como Ellos No Sean Esa Hipocresía Esa Descontinuidad Esa Falsedad Muy Bien Pues Un Evangelio Que Nos Debe Dar Mucho Para Que Meditar En Esta Segunda Semana De Cuaresma Mi Nombre Es Padre Antonio Díaz Misionero Claretiano Que Dios Los Bendiga Díaz 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 www.gmail.com 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 www.gmail.com